Muy buenas guardianes y guardianas, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí al canal, bienvenidos a FelwinterTV, como siempre, siéis todos bien recibidos. Y antes de empezar con el vídeo, quería agradecer a todos aquellos que vieron el vídeo de ayer, que dejaron su comentario, que dejaron su like, su crítica constructiva, lo que sea, cualquier comentario, de verdad, lo valoro muchísimo, llevaba mucho tiempo, valga la redundancia, sin subir contenido al canal, cerca de dos meses, y tiene cerca de dos mil visitas en su primer día, no llega a un día, ¿no? Y tiene casi dos mil visitas y la verdad, me esperaba, sinceramente, lo digo de verdad, unas mil visitas en el primer día, mil, mil, cien, novecientas incluso, porque ya os digo, se resienten mucho los canales que no son activos o que llevan bastante tiempo, entre comillas, sin serlo, y la verdad, me ha impresionado vuestro apoyo y de verdad, no sabéis lo que os lo agradezco. Y perdón si me sale una introducción un poquito más larga de lo normal, pero es que de verdad me apetecía, pues, agradeceroslo. Siempre os dedico, ¿no?, unos segundos cuando subo cualquier vídeo, lo podéis ver, ¿no?, en las intros de casi todos los vídeos, pero creo que este, en concreto, sí que se lo merecía. Así que ya dicho esto, vamos a analizar un arma que estáis viendo en pantalla, que es una auténtica, pues, bomba, ¿no?, es una auténtica arma de destrucción masiva, y la vamos a analizar aquí en el canal. Una auténtica maravilla que todo el mundo debería probar. Vamos a analizarla. Y bien, guarianés, como no podía ser de otra manera, estamos con mi archiconocida hechicera preciosa a ella, y por supuesto vamos a analizar el ingrediente principal, fusil de fusión, que tenemos desde año 1, de 740 disparos por minuto. Aquí en este apartado utilizo punto rojo micro, porque la mira me parece muy superior a todos los demás, y aparte te da ese alcance que lo prefiero, antes que estabilidad en un fusil de fusión. Y aquí, pues, bajo el mismo baremo, elijo el que me da más alcance. La estabilidad en un fusión, desde luego, no es lo más importante. Bajo presión, mayor estabilidad y precisión a medida que disminuye tu cargador. Es decir, cuando te vas quedando sin balas, pues, este arma se vuelve más precisa, y aprieta el gatillo, otorga un periodo breve de mayor estabilidad y precisión al apretar el gatillo por primera vez. El primer disparo va a ser más preciso, por lo cual se convalidan muy bien las dos perks, y tenemos obra maestra de estabilidad. Tenemos también, en cuanto a mods que le podemos poner, yo la verdad elijo empuñadura de pulso, pero he visto gente que puede ir con ícaro para dar los fusionazos desde el aire, que también lo he probado y viene muy bien, según tu estilo de juego. También con cargador anexo para tener más balas, culata de contrapeso para la estabilidad para quien lo prefiera, o calibrador de puntería, aunque estas dos últimas no le veo una utilidad bastante amplia en lo que es un fusil de fusión. Yo utilizaría empuñadura de pulso y después ícaro. Por supuesto, voy compaginándolo con el mensajero experto, que ya lo estáis viendo, es una auténtica maravilla en cuanto a stats, y yo in-game prefiero comecocos porque es una ventaja que tengo siempre. Con el desesperado, si no matas a la cabeza, pues jamás tendrás esa perk, aunque entiendo quién prefiera desesperado. Por supuesto, en el casco llegó focalización de fusiles de pulsos para esa adquisición, y aquí en los brazos llevo destreza con escopeta, porque es lo que suelo utilizar, pero podemos poner destreza con fusil de fusión, que nos da algo parecido a un desenfundado veloz para el fusil de fusión que estemos utilizando. Tenemos también en el pecho apuntado sin temblor de fusiles de pulsos, para que como te disparen, pues no te resientas tanto, y saqueador de fusiles de pulsos para coger más munición del suelo. De fusiles de fusión, perdón, para coger, mientras estamos en el fragor de la batalla, pues coger más munición, ¿no? Y en cuanto a los que me vais a preguntar por el diseño, es un diseño que nos dieron en año 2, no sé muy bien si ahora mismo se puede conseguir, supongo que sí, en engramas, pero bueno, vámonos al turrón, vámonos al crisol, para ver cómo funciona este ingrediente principal. Y bien, guarenes, como no podía ser de otra manera, estamos en control, obviamente, en crisol, y por supuesto, portamos nuestro ingrediente principal, y nada más empezar, vais a ver cómo funciona este ingrediente principal. Un alcance de locos, en fin, si traquea a algún enemigo, lo vas a aniquilar sí o sí, es una auténtica maravilla, un arma que nadie esperaba, y que se ha hecho un hueco bastante gigante ya, entre las armas más usadas de todo Destiny 2. Da igual que hablemos de Trials, da igual que hablemos de Quick Play, de competitivo, es una de las armas más utilizadas de todo el juego, adelantando a la mitoclasta, por ejemplo, esta semana, en Trials of Osiris, en pruebas de Osiris, no sé por qué lo he dicho en inglés, pero bueno, puede ser que porque a veces suene más cool. Y esto de que los fusiones y demás estén cogiendo tanto peso específico dentro del juego, pues directamente afecta al meta, y es que mucha gente está cambiando sus viejos cañones de mano por fusiles de pulsos como el mensajero, como exploradores, como Historia del Hombre Muerto, sus mentiras de Felwinter por el ingrediente principal, etcétera, etcétera. Y eso tiene un impacto bastante grande dentro de lo que es el Crisol, y no tanto en el PV. Y armas como el mensajero, armas como el ingrediente principal, y armas como la mitoclasta, pues son un claro ejemplo de ello. El tema de la mitoclasta es algo que me hace bastante gracia, y es algo que me mosquea muchísimo, porque es una de mis armas preferidas de todos los tiempos de Destiny 1. En Destiny 1 me tardaron como 8 o 9 meses en darme la mitoclasta haciendo raids cada semana, borrando personajes para tener personajes para volver a lootearla, para volver a hacer la raid. Y no hubo manera, y me la dio una semana antes de que saliera el Rey de los Poseídos, y en ese momento hubo un sistema en el cual caducaron muchísimas armas que no pudieron infundirse, y una de ellas fue la mitoclasta, muy a mi pesar, y solamente la pude disfrutar en todo su esplendor durante un par de semanas. De igual manera, espero que hoy, martes en el reseteo, en esta nueva oportunidad que tenemos de conseguirla, me la pueda lootear y traerla aquí al canal, porque tengo muchas, muchísimas ganas de catarla. Cuando antes he dicho que no hacía falta traquear con este ingrediente principal del todo a los rivales, este era el más claro ejemplo. Como habéis visto el cazador que estaba escondido en las ruinas, lo he traqueado pues prácticamente con medio rayo del fusión, no ha sido un traqueo limpio como este, por ejemplo, y aún así lo he deleteado y me parece algo que está absurdamente chetado. Ya sabéis, los fusiones están de meta por algo. Y lo que me resulta más extraño es lo auténticamente roto que está este ingrediente principal, creyendo yo, ¿no?, que este ingrediente principal valga la redundancia que nos trajo Shur, creo que hace ya un par de semanas, no es meta, o sea, sí que es meta, obviamente, pero no es el Godroll, ¿no? Creo que hay ingredientes principal con otros perks que serían bastante mejores que este que tenemos la infinita mayoría, ¿no?, como puede ser con telemetro para tener más alcance, inclusive mejora deslizante y vaso medio lleno, o reservas de alto impacto como se dice aquí en Destiny 2, como lo tenía yo en la Glacioclasta, ¿no?, que encima que te deslizas te da más alcance o mejora deslizante y telemetro para tener aún más alcance sería una auténtica locura, un auténtico destrozo, pero aún así estas dos perks que tiene este ingrediente principal, la verdad es que se compaginan bastante bien y pues ya estáis viendo el resultado y lo bien que va en el crisolo, o sea, le das a alguien, lo matas y no hay tutía. No hay segundas oportunidades con este ingrediente principal. También podríamos decir que también va intrínseco, pues en los fusiles de fusiones que tenemos a día de hoy, ya sabéis que también está el Enchufe Más Uno, o el Enchufe Uno, no recuerdo muy bien el nombre, creo que era Enchufe Uno, que se consigue en los ocasos, que es del mismo arquetipo que este ingrediente principal y va realmente bastante bien, mucha gente también lo lleva, aunque lo lleva infinitamente más este ingrediente principal la gente, pero ya sabéis, también hay muchos cañones de mano de 140, también hay muchas fusiones del mismo arquetipo, muchos pulsos del mismo arquetipo y no todos van igual y es lo que me pasa a mí un poquito con el Enchufe Uno y con este ingrediente principal. No sé si es porque a lo mejor yo ya lo utilicé en su día, ya sabéis, ya os lo he dicho antes y sobre todo los veteranos del juego ya lo sabrán, es que este ingrediente principal ya estuvo entre nosotros durante Año Uno y Año Dos del juego, inclusive creo que un poco después también, aunque creo que después caducó, y tuvo una relevancia bastante importante en el primer año, segundo año, bueno, en la segunda etapa del primer año, cuando ya pusieron los fusiles de fusión y las escopetas para poder utilizarse como armas secundarias y principales, pero después como que se disolvió un poco, ¿no? Como casi todos los fusiles de fusión hasta que llegó el Enentil y la Glacioclast en el último año, año y medio, más o menos. Aquí me roban el sin medallas, me quedaba poquito para el sin medallas, vaya por Dios, ese me dio de mi medicina en esta partida, pero bueno, lo acepto, le doy la mano, me metió al fusionazo y yo, pues, solamente puedo aplaudirle las orejas. Y aprovecho que ya prácticamente lo he dicho todo de este ingrediente principal para contestar algunos comentarios que veo por ahí, ¿no? De que parece que por tener un canal... Esto lo he dicho muchas veces realmente, ¿no? Pero parece que hay que repetirlo una y otra y otra vez. Yo no me creo ningún dios del crisol, no subo los vídeos para que se vean bonitos, subo los vídeos para que se vean prácticos, para que veáis cómo funciona el arma en según qué momentos, porque hubo gente que me criticó, porque en el vídeo de ayer hice muchas kills con escopeta y moneé con la escopeta. Vamos a ver, es un análisis que quiero hacer de una escopeta, ¿con qué quieres que mate? O sea, lo que quiero es que haya las kills o el mayor número de kills con ese arma que quiero, pues, analizar, ¿no? En este caso, para que tengáis una opinión, pues, un poquito más nítida de lo que es el arma, sobre lo que yo pienso sobre ella y cómo os puede servir dentro de una partida. No creo que tenga nada de malo, igual que aquí me enfoco muchísimo, sí que es cierto que de vez en cuando utilizo el mensajero, cuando no me queda otra, por supuesto, al final también quiero, pues, también quiero quedar bien en la partida, ¿no? Tampoco es algo para volverse loco, pero sí que es cierto que intento utilizar muchas veces el fusil de fusión, inclusive en ocasiones que a lo mejor no lo debería ni de por qué utilizarlo, pero es para que veáis también cómo funciona, cómo se pusea, cómo funciona a ciertas distancias, por eso también algunas veces utilizo o intento matar a distancias siderales para que veáis cómo funciona realmente, ¿no? Pero ya está, ni soy pro, ni me creo mejor que nadie, soy un chaval que le gusta subir vídeos a YouTube y expresar sus opiniones, su aprendizaje, por así decirlo, en el crisol y compartirlo con todos ustedes para que si os sirve mi opinión y mi análisis lo llevéis a cabo en el crisol y que comprobéis por ustedes mismos si es que os sirve o no os sirve. Yo no obligo a nadie a utilizar cierta arma, cierta perk, cierto target, ni nada por el estilo, yo simplemente di hoy mi opinión y si hay agente que le pueda, que le pueda, pues, beneficiar o que le pueda venir bien los consejos que yo pueda dar, pues mejor que mejor que para eso hago los vídeos. Sé que es un coñazo lo que acabo de decir, pero muchas veces me veo en la obligación de repetirlo una y otra vez para que quede claro a todas aquellas personas que vienen, pues, a intentar herir o a intentar decirme algo para intentar herirme. Siento deciros que a lo mejor en otra época sí, pero que hace mucho tiempo que paso de estas estupideces y si quieres ver mis vídeos bien y si no, pues también te hagas otra parte y ya está. Y si dejas insultos, si dejas tonterías en la caja de comentarios, porque una cosa es una crítica constructiva y otra cosa es intentar herir, intentar, pues, no sé, ¿no? Intentar dejar mal a los demás, pues realmente no te hago caso, incluso si me sale de las narices, pues te elimino, porque para tener cosas tóxicas en mi canal, pues las prefiero no tener, porque para eso es mío y es mi decisión. También hay muchos otros que son críticas constructivas que jamás en mi vida he eliminado, pero si veo algún comentario despectivo, pues obviamente no me hace gracia tenerlo ahí entre los demás comentarios. Espero que con esto quede bastante claro. Y ya con este minutazo, dos minutazos que he estado hablando de este tema, os prometo que es la última vez que voy a volver a hablar de este tema, de la gente tóxica, etcétera, 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 porque es una gran pérdida de tiempo. Así que nada, guardianes, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que le deis un like, que compartáis si os ha gustado el vídeo y si no, esperaré ganármelo en el siguiente. Que tengáis un fantástico martes, un feliz reseteo y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Un besazo! ¡Suscríbete al canal!